Adán N., el sujeto detenido por el homicidio de un adulto mayor en la Junta Auxiliar Poblana de Santo Tomás Chaut, la burló la seguridad con que se encontraba custodiada su habitación en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, cerca de la Autopista México-Puebla. Vestido solo con su bata hospitalaria, salió corriéndole del sanatorio para evadir la justicia, tras ser detenido por el asesinato del vigilante ocurrido en una gasolinera en la carretera Avalsequillo. Su detención ocurrió el 15 de marzo en la comunidad de Atzicintla. El sujeto de 40 años de edad llegó a la gasolinera Max Fuell en la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla, junto con una mujer llamada Sandra, de 32 años. Ambos participaron en el robo y asesinato de Luis Bravo, un señor de 70 años que puso resistencia al verse acorralado por la pareja. Durante la detención, Adán recibió un tiro en el estómago y no pudo ser trasladado directamente a Rancho Colorado ante un agente del Ministerio Público. En su lugar fue llevado en una ambulancia al Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle en calidad de detenido. Allí los médicos le practicaron una cirugía para retirarle la bala de la zona abdominal. Una vez en su habitación, Adán debía ser custodiado hasta completar su recuperación y ser enviado a un reclusorio para que continuara su proceso legal, tal y como se encuentra su incómplice Sandra, quien está tras las rejas. Adán apenas estuvo en el hospital dos días, sábado y domingo, los cuales pasó vigilado por agentes ministeriales y policías auxiliares. Sin embargo, desconocían que el sujeto ya estaba tramando una estrategia para evadirlos y fugarse. A las 5 horas de este lunes 18 de marzo, el presunto asesino logró eludir a los uniformados y escapar a pie, tan solo con su bata puesta. Algunos testigos indicaron que salió corriendo del nostocomio y luego se dirigió hacia el Mercado Hidalgo.